Qué alegría verte aquí. La mayor embolada que te han hecho en tu vida. Es emocionante, ¿no? Ya tienes tu primer sueño. Tener que decir, oye, es que hay que cerrar. ¿Por qué? ¿Es bueno? ¿Es malo? Pero no la terminó de encontrar la fe. Entonces digo, pues respeto mucho, está muy bien. Me parece bien la gente que cree y se lo cree de verdad, pero yo no lo consigo. Ven a te presentar, Susana. ¿Sabes quién es? Sí, me suena. Me suena. Puedan recoger una piedra pintada de color azul para que se ayude un recuerdo y dejen a cambio otra piedra, pintada o no pintada. Esta pandemia nos ha servido para valorar lo que se produce en nuestra tierra. Por fin. Por fin. Toda la industria agroalimentaria que tenemos, toda la conserva maravillosa, por no hablar del vino, que siempre lo sacamos, ¿no? Estos caminos valen la pena. Son difíciles de andar para los tobillos, pero son de los de siempre. Cuando nosotros abrimos había poco rojo. Ajá. Muy poquito. Ya, me pasa a mí. Y ahora sí que veo más. Sí, yo soy rojo como el varón. Ahí, ahí, ahí. Déjame que te pongo la fecha. Por favor. Y yo recomiendo a los riojanos y a las riojanas que recorran el camino del punto que quieran. Da igual, desde allá abajo de Calahorra, desde Logroño, desde donde quieran, pero que lo hagan y que sientan estos caminos, que vean los caminos despacio. Segunda etapa, segunda jornada y otro día que nos ha regalado la naturaleza espectacular, ¿eh? Ya, estamos de suerte con esta maravilla. ¿Qué tal has descansado? ¿Augjetas? No tengo agujetas, estoy maravillosamente. ¿Y tú? Bien, estupendamente. Oye, plan para hoy. Empezamos con un plato fuerte. Vamos a visitar Santa María la Real, una de nuestras súper joyas histórico-artísticas y culturales de la región, si te parece. Me parece maravilloso. Pues yo creo que vamos a ir entrando para no perder tiempo y luego poder seguir camino. Vale. Concha, estamos, a mí es uno de los espacios que más me gusta de nuestra tierra, el claustro de los Caballeros de Santa María la Real. Tiene como magia. Que para empezar la segunda etapa no está nada mal para cargarnos. Totalmente. Y encima tenemos la suerte que nos ha salido a recibir Joaquín García, que es secretario del patronato. Que el patronato ya sabes que es el que manda, manda casi más que tú. Pero si no fuera por él, ojo, cuidado. Joaquín, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Que digo que este es uno de los puntos importantes, no solo culturales, sino históricos de la región. Realmente me alegro y sois bienvenidos aquí a este monasterio. La verdad, ya que estáis haciendo el Camino de Santiago, pues este es uno de los hitos más importantes del Camino de Santiago. El rey García, el de Nájera, Sancho el Mayor, primero su padre, lo hizo pasar por aquí y cambió el rumbo de todo el Camino de Santiago y así. Entonces, Nájera pues acoge a todo el peregrino que viene por Nájera y al monasterio. Hay un dicho en Nájera que peregrino en Nájera, nájerino. Entonces, eso habla un poco de la filosofía que tenemos todos los nájerinos y sobre todo, pues eso, al entrar aquí en este monasterio que tanta historia encierra dentro. Oye, ¿qué ha aportado el Camino a Nájera como ciudad en su evolución? Hombre, pues no cabe duda de que por el camino pasan muchas culturas, mucha gente de diferentes países y todo eso se va quedando poco a poco dentro de Nájera. Entonces, ese espacio que tiene de sociedad abierta, de recibir a la gente, no tiene prácticamente nada que ver con otras sociedades que están un poquito más cerradas y así, sino que es lo que le ha dado a Nájera, pues esa apertura y ese hacer que cualquiera que viene por aquí, pues que se quede agradablemente ambientado y con todo, en cualquier sitio, en cualquier casa, por la que pase aquí en Nájera. Vale, cualquier riojano que venga cualquier día a partir de ahora, que esto ya va a estar, supongo, enseguida abierto. Nosotros estamos intentando que la gente de La Rioja salga a conocer su camino de Santiago, nuestras etapas del camino. Creo que conocer Santa María de la Real es un, como se hiciera, un must, una cosa de estas obligadas. ¿Se puede venir a verlo cualquiera? ¿Tiene que pedir cita previa? ¿Cómo está? Sí, precisamente, mira, vais a tener vosotros la primicia, además, debido a la pandemia, el monasterio ha estado cerrado durante todo este tiempo. Últimamente hemos abierto los fines de semana, solamente, y a partir del día uno vamos a estar abiertos ya en horario normal, de martes a domingo, por la mañana de diez a una y media, y por la tarde de cuatro a siete. Entonces, ya es un hecho de darlo a conocer para que toda la gente que pueda venir por aquí, que sepa que el monasterio está abierto y encantado de recibirlo. Es que imagínate, después de la jornada caminando, te duchas, vienes aquí, ¡ay, no quieres más que seguir viviendo! Escucha, o lo que ha dicho tú, para empezar, dejas el coche desde el monasterio y luego sigues. Joaquín, que somos peregrinos y nos tenemos que marchar. Nos despedimos, muchísimas gracias, de verdad, por habernos recibido en esta vuestra casa, y que vaya todo bien, y buen camino también a los que estéis aquí. ¡Suscríbete al canal! Me parece que el sol de hoy va a ser del de Justicia. Madre mía, te has dado crema. Me he dado crema, saco. Bueno, yo también. Esto es la salera, que ya lo conoces, y esta es la salida, el camino que lleva a Zofra, que vamos a tardar, pues yo creo que en una horita o así, tranquilitos, estaremos ahí, es un camino muy chulo. ¡Gracias! 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 Entonces, hay una relación, como ya de mayores, de adultos, ellos son majos, porque no te preocupan. Ellos saben lo que les dicen unos amigos, los otros, pero amortiguan. ¿Y eso cómo lo llevan? Porque me imagino que ahora que la cosa está... Bueno, lo llevan bien, son majos, son personas sociables, no se encierran, todo lo contrario. Entonces, yo creo que le dan la vuelta. Mi hija Lucía es muy reivindicativa y defiende lo suyo, aunque no tenga razón, defiende a muerte. Fabio es de otra manera, es un poco intentar convencer y si ve que no hay convencimiento, repliega y a otra cosa mariposa. Oye, y detrás de una gran mujer hay un gran hombre, en este caso, Rodolfo. ¡Ay, Rodolfo es maravilloso! ¿Qué sería de mí sin Rodolfo? No sé, tú sabrás. Es el que elige el vino perfecto por la noche cuando nos sentamos a cenar para ese momento de descanso y de relax. Y el del fin de semana, el que hace las mejores comidas para comer en familia, que es lo que más nos gusta en casa, en la terraza. El que prepara las mejores masas de pizza, el que más cariño da y el que no siempre, pero a veces sabe estar en silencio cuando sabe que va a salir perdiendo. Es muy listo, es habilidoso. Oye, y la concha, ayer me hablabas en la primera etapa de tu padre, yo creo que hasta un puntito te emocionaste, pero sé que tu madre también es trascendental. Pues es clave. Mi madre ha sido y es, afortunadamente, el pilar de la familia. Cuando falleció mi padre, ella se vino a casa para cuidar un poco a los chiquillos, porque yo empezaba ya a meterme un poco más en este mundo, combinaba la bodega con el trabajo en la bodega, con ser diputada, y poco a poco estamos hasta donde estamos. Y entonces es clave, porque es una persona, ahora ya sincera, sin artificios, trabajadora responsable, crítica, de mente muy moderna y feminista, ahora, claro, cuando estaba mi padre un poco menos. Pero claro, ¿con tres hijas? ¿Con 80? 82. Y que ya nos perdone, por decir la verdad. Sí, sí, pero no nos aparenta. Exactamente. Está maravillosa. Tiene un poco ahí, está en la rodilla, pero es... Y hablas con ella, te recuerda alguna cosa, pero sin artificios. Oye, ¿y cómo influye la familia, toda la familia, tu madre, tu marido, tu pareja, tus hijos, cómo influyen en tu ejercicio del gobierno, si influyen? Mira, ¿sabes en qué influye? En saber que tienes cariño detrás, delante, arriba y abajo, da igual, pero cuando estás trabajando y ves que todo sale mal, o todo sale bien, dices, jo, en casa les va a gustar, o en casa me van a apoyar, o en casa me van a escuchar. Tener ese refugio es clave. Fundamental. ¿Cuánto tiempo te roba el trabajo de la dedicación a la familia? Ah, mira, todo. Lo que pasa es que, bueno, es que en este trabajo nuestro, de presidir, estás todo el día. Entonces, pues tienes que darte cuenta qué momentos son los de dejar el teléfono, no en una habitación, en la mesa de al lado, por si acaso. Pero bueno, también los hijos van siendo mayores y tampoco te demandan tanto, ¿sabes? Tampoco, entonces bien, los fines de semana solemos estar, a no ser que nos toque hacer un camino de Santiago. Eso te iba a decir que un fin de semana como este, que encima te venga y digas, no, que tampoco voy a estar. No pasa nada, ellos también se buscan la vida y así inventan cómo hacer, sin problema, sin problema. Son, la verdad es que he tenido apoyo al 100% en todos los miembros de la casa, al 100%. Mi madre, los hijos Rodolfo, mis hermanas. Bueno, pues claro, también son importantes. Son muy importantes, mis hermanas son unas campeonas. Vamos a apartarnos porque morir aplastados por un tractor en el camino a Zofra. Bueno, pues sería lo suyo. Sería poco épico. No por un deportivo. A lo mejor. Bueno, que estamos ya llegando a... Las viñas están preciosas. Está muy bonito. Y la cebada también. Este... Sí, esto es cebada, sí. Sí, ya hemos aprendido. Ya nos lo hemos aprendido. Sí. Que digo que vamos llegando a Zofra. Sí. Y que es otro camino, otro pueblo que yo creo que se ha revitalizado en los últimos años por la presencia del camino. Sí, sí. Y a mí me gusta porque además es un pueblo que tiene tres albergues. A Zofra fue un pueblo que llegó a tener mil, si no me equivoco, mil doscientos vecinos en los años sesenta. Era una pasada de doscientos cincuenta. Fíjate, ¿qué pasó? La España vaciada. Y dicen que no existe. Ya. O despoblada. Pero bueno, habrá que apoyar. Oye, vamos a cerrar el paso un poquito y nos vamos llegando por allá. Oye, vamos a cerrar el paso un poquito y nos vamos a cerrar el paso un poquito y nos vamos a cerrar el paso un poquito. Oye, ¿aquello qué es? Es como... Una ermita. Una ermita, verdad, pero grande. Pues tiene aquí dentro del término municipal, según estuve visto hace poco, había dos o tres ermitas que habla de la importancia que tuvo. Sí, sí. Que todo este pueblo. Ahora vamos a entrar por una calle, yo creo que será la calle Mayor, que bueno, pues que vas a ver, está pensada absolutamente para el camino. Está arreglada, está bonita. Vale. Y desde luego lo que está bonito... Mires por donde mires, está precioso. Bueno, vamos a ir reduciendo la velocidad, que ahí pone a 30, como... Ah, sí, pues sí, la que dice. Igual vamos a ver más rápido. Exacto. Qué gozada estar aquí sentados con Chá, en esta calle al paso del peregrino. Y me estaba planteando que en los pueblos, más allá de que no tienen que ser partidos temáticos, para que los visitemos de fin de semana, que yo creo que son sitios para hacer proyectos de vida. Yo creo, sinceramente, que estamos ahora en un momento en la vida, en sí, en la evolución esta, no sé si por la pandemia o por qué, que si las carreteras en un momento se hicieron para que todos los de los pueblos se fueran a la capital, ahora estas carreteras están permitiendo que la gente venga a vivir a los pueblos y se encuentre aquí, una mañana tranquila, soleada, oyendo los pájaros, tomando algo, saludando a la gente de esto es vida, esto es vida. Ese es el reto demográfico, de verdad. Claro, claro. Cuando hablamos de muchas veces de la España vaciada, pensamos en esos pueblitos que están muy alejados, en esas aldeas, pues en las de Escaray o así, pero que también es revitalizar un pueblo como Azófra, por ejemplo, que está todo a mano. Todo. Y además, la calidad de vida, la calidad del aire, y ahora afortunadamente con la fibra, es decir, la conectividad, nos permite estar trabajando prácticamente en cualquier sitio. Siempre que tengamos, oye, pues los servicios básicos, pues sí, por supuesto la educación, la sanidad, ya, pero ¿y esto? Esto es salud, estar aquí esta mañana. Y luego, claro, tienen la suerte de la tierra que tienen aquí, esas viñas, hemos visto cebada, trigo, hemos visto de todo. Bueno, escucha, y para mí algo muy importante, y la calidad de la gente, cómo se vuelve a socializar, cómo la gente habla entre ellos, en los edificios de pisos casi ni los conocemos. Claro, aquí, oye, aquí los ves, se sientan ahí con la sillita, y yo me acuerdo de cuando iba por la paga de mi abuela, las dos abuelas, Felisa y Concha, de ahí mi nombre. Íbamos, y estaban sentadas en el rellano, y afuera en la acera, si no pasaban tantos coches, y charlaban, pues con la vecina, y hablaban de sus cosas. Eso, ay, no me digas que no te da, pero no nostalgia triste, sino nostalgia para hacerlo de manera alegre. Es que yo, estaría así. Yo creo que ese es el verdadero reto demográfico, el verdadero, se puede mirar de muchas úticas, pero debería pasar por ahí, por intentar que la gente vuelva a valorar estos espacios como lugares para vivir, no para disfrutar un mes al año o quince días. Que de verdad que yo creo que se está tornando a eso. Hay jornadas de reto demográfico, hay medidas para luchar contra la despoblación, de acuerdo, bienvenidas. Pero la cuestión es que la gente que lo empieza a vivir o que se lo plantea, que diga, pues efectivamente, si vivimos de maravilla, y si hay alguna necesidad, coges y vas a un sitio o a otro, tenemos que tener transportes que lleguen aquí, no contaminantes. Pero en eso habrá que trabajar. Trabajaremos. Nosotros tenemos otro reto, ya sabes cuál es, de Radio y a Santo Domingo. Así que vamos a brindar con este clarete de alzófra, por la gente de los pueblos, de todos los pueblos. Por la gente de los pueblos. Y seguimos. 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 No vamos a hablar. ¿Por qué? Porque yo creo que hacemos una impostura. Mira, cuando yo me toca a mí estar en el Parlamento o a mis compañeros del Grupo Parlamentario Socialista, se sale a la tribuna y la oposición es con odio. Y seguimos. Y yo le digo que salimos de la puerta, pero no te tomes a mal lo que te he dicho, pero ¿por qué no somos así dentro? Porque a lo mejor crees que los nuestros en nuestro partido nos van a exigir más beligerancia. Pues hasta lo dudo. Pero hay buen ánimo. Cuando salimos del entorno de la política, es de dentro del Parlamento, hay buen ánimo. Hay buen ánimo. Es que me parece hasta mentira. O sea, que yo a veces le digo, pero que no me hables, que me has insultado, que has dicho que soy mentiroso, y dice, bueno, pero que esto, pues ¿por qué no somos así dentro? Por una parte de la película. Oye, ya sé que no íbamos a hablar de política y no te hago más preguntas, que esa pelota la tengo que hacer. Ese enconamiento también, de alguna forma, ha trascendido al partido en estos dos años que lleváis en el gobierno, esa ruptura, que seguramente para la Rioja más progresista, la Rioja que ha puesto por vosotros, no ha dejado de ser una frustración y un motivo de... Bueno, no, yo no diría ruptura, lo que pasa es que, bueno, hubo una reordenación del gobierno, pero la verdad es que mi secretario general es una persona que trabaja muchísimo por el partido, que es un convencido socialista, y que gracias a él y a su trabajo, estamos donde estamos, estamos gobernando, en coalición, pero gobernando, y el agradecimiento es total hacia su trabajo. O sea, comerías mañana con... Por supuesto, y me tomaría un vino y una cerveza y lo que hiciera falta, por supuesto. Lo que pasa es que gobernar es otra cosa, implica otros equilibrios. No es lo que se traslada a la sociedad. Desgraciadamente no, y además en cuanto hay algún conflicto en algún partido, es lo que más mola. O sea, que la culpa es nuestra, de los periodistas. Como la gente somos nosotros mismos, la ciudadanía, los propios afiliados en Podemos, ¿qué importa? Principalmente los líos, los líos, eso es lo que más mola. Entonces, nosotros efectivamente hicimos un trabajo extraordinario, hizo, y él dirigiéndolo, el secretario general, y llegamos a donde llegamos, bien, con un equipo fuerte, cohesionado, pero gobernar es distinto, y entonces necesita de otros equilibrios, de otras formas, y el partido debe estar muy fuerte, y en esas estamos. Pero me tomaría un vino, comería, y me iría hasta hacer el Camino de Santiago con Paco, mi secretario general. Yo soy de los que me hizo que la política, ya no se olvidamos del partido, que la política en general existe la gran política, la alta política, la política cutre, que es la que yo creo que ahora se está desarrollando. Y luego está la política de las personas, que es un poco la que se vive, por ejemplo, aquí hemos vivido en Azofra, que te han salido a saludar gente que seguramente no te han votado, ni te votarían jamás, o sí, no lo sé, no tengo ni idea, porque nos verán. No les hemos preguntado. Pero efectivamente, te han saludado con afecto, con cariño, eras su presidenta, que al fin y al cabo, como seguramente han hecho con comisionantes con Ceniceros, y yo creo que esa es la política, la que sienten que el político está para hacer algo por ellos. Sin duda, sin duda, pero te digo una cosa también, cuando hablas con el presidente, con las ministras y ministros, que ahora estamos continuamente todo el equipo de gobierno acercándonos para los proyectos europeos y esos fondos europeos que llegarán, son personas que están todo el día cavilando en cómo hacer bien las cosas. Si llegas a la cercanía de los políticos, hombre, siempre habrá el político o la política que quiera tener su estatus y pillar algo, porque ya hemos visto, desgraciadamente, ya hemos visto. Pero ahora tienes a gente trabajadora, pero me da igual de qué color. Yo hablo del gobierno de España, gente trabajadora que no mira más que para todos los fondos que vengan de Europa que, por favor, reviertan la ciudadanía. Vas a ayuntamientos y hay alcaldes verdaderamente machacaos, alcaldesas, ya sabes que estuvimos en Navarrete, preocupada porque toda la gente que venga del Camino Santiago esté bien. Da igual el color, ahí no pinta nada el color político. Yo voy a trabajar porque la política sea esto. Los fondos, que son de todos, lleguen hasta el ciudadano último. Y yo creo que de esta manera pensamos los socialistas, los del Partido Popular, gente de Podemos, de Izquierda Unida, de cualquiera, ¿sabes? Y yo creo, y yo confío en que la política sea eso al final. Venga, luego seguimos que ahora ya el sol aprieta y tenemos que llegar hasta Cirueña de momento. Vamos, venga. Mochilas a lo muro. Mochilas a lo muro.